pastel de verduras hecho en freidora de aire estoy probando la freidora todavía así que bueno vengo con todo con esto preparo un molde que pueda contener el pastel para que se cocine ahí lo que hice fue engrasarlo con una mezcla que tengo que me sirve para engrasar y realmente con esto no se pegan las cosas bueno lo preparé y lo que hice fue ir colocando rodajas de berenjena cortaditas finas en la base y en los costados vamos a preparar lo que va dentro de este budín antes de llevarlo a cocinar picamos una zanahoria grande dos chicas un zapallito una berenjena grande y quedan así y ahí le agregamos sal a gusto condimentos a gusto 2 huevos y una cucharada de fécula de mandioca para que ligue esta preparación volvemos toda esta mezcla de la picadora hasta que se integre porque va a ser justamente el relleno de nuestro budín y ahora sí con la mezcla preparada lo que vamos a hacer es ponerlo sobre nuestras berenjenas que ya tenemos acomodadas en el molde intercalamos con queso fresco o podemos ponerle muzarela incluso hasta ricota volvemos a poner la mezcla ponemos algunas berenjenas y podemos agregarle a gusto salsa de tomate o tomate de cajita o incluso ketchup ¡Gracias! ¡Gracias! y este budín lo terminé cocinando en la freidora de aire podría haber ido al horno también incluso en el microondas pero no hubiera quedado dorado esa es la diferencia básica pero se podría cocinar también en microondas hasta en baño maría por encima quedó el queso así que el queso en la freidora de aire se doró muy bien y me llevó yo pensé que iba a llevar 15 minutos me llevó 20 minutos en freidora de aire a 180 grados y ahí recién ahí estuvo bien cocido por dentro aunque quedó húmedo que yo lo quería así tipo budín una opción deliciosa cuando no querés comer carne y querés comer algo nutritivo que te sacie y a su vez que sea liviano no 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 no